Atentos familia porque el día de hoy se viene la preventa de los packs y también la preventa del token de Dragonary Así que muy pendientes porque les voy a estar dando toda la información y cuando estén viendo este video está habilitada la preventa Para que vayan rápidamente y adquieran unos cuantos tokens Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo DLC Antes de comenzar familia me disculparán, ya saben que no he podido traer el video de como iniciar como granjero en plan versus un dead Pero han sido problemas del servidor, no he podido ingresar al servidor ni siquiera a farmear Entonces no les puedo mostrar puntualmente como hacer cierto paso para que ustedes puedan ingresar Ahí me disculpan muchachos, ya saben cuando ya tengan habilitado la opción de poder farmear tranquilamente les traigo ese video listo Ahí me disculpan, yo lo prometí para el día viernes pero yo pensé que los servidores iban a estar funcionando No están sirviendo en este momento, pero bueno, el día de hoy como les estaba comentando nos vamos directa a Dragonary Porque en Dragonary ya va a iniciar la preventa de los packs En este momento ustedes van a ver este video a las 11 de la mañana hora Colombia Que es en el momento preciso cuando ya está tanto la compra y venta del token CYT Que es el token de Dragonary y también los packs de inicio que ya les voy a mostrar toda esa información Para ver toda esta información familia es tan sencillo como meternos en dragonary.com en español Claramente aquí arriba podemos seleccionar nuestro idioma, en este caso el español por mayor facilidad Y como pueden ver en este momento vamos a ir para la parte de abajo En 28 minutos aproximadamente es que va a iniciar la IAO del token CYT Como que la IAO es la primera oferta del token, es una primera preventa que vamos a hacer Y que digamos partícipes en APSwap que ya les voy a mostrar todo como va a funcionar Listo, no se me preocupen por eso Y en la parte de abajo como pueden ver tienen toda la información de los escenarios, de los dragones, de la evolución Ustedes saben que Dragonary es un proyecto muy fuerte, es un proyecto muy fuerte Y realmente viene bien potente con sus desarrolladores, con su comunidad Y yo pues voy a estar también apoyando porque me gusta bastante este juego Ya lo hemos probado por Twitch, por si ustedes quieren pasarse también Más adelante vamos a estar pasándonos un rato por Twitch De pronto esta tarde a jugar un poco de Dragonary, listo Y claramente abriendo estos packs de inicio Nos vamos a la parte de abajo del todo, también puede ser arriba, cierto Y como pueden ver en este caso podemos seleccionar el Starter Pack O pronto, pronto, pronto ha estado disponible en Google Play y en la App Store Para que tengan muy en cuenta eso Vamos a darle clic donde dice Starter Pack Y cuando le demos clic en Starter Pack nos va a cargar estas dos opciones Tenemos dos opciones de compra Yo personalmente me voy a encargar de comprar uno de cada uno Uno del Mining Starter Pack y un Farming Starter Pack, cierto Ambos van a ser buenos packs Pero obviamente el que más boost nos va a meter a la cuenta El que más nos va a potenciar en nivel de nuestra cuenta Va a ser el Mining Starter Pack Un total de 80 dólares Son 80 dólares que le voy a meter a Dragonary Para poder comenzar más potente Y pues obviamente sacar un poco más de ganancias, verdad Pero ya es cuestión de que nosotros Invirtamos lo que queramos invertir No es necesario invertir Ustedes saben que se puede jugar Dragonary completamente gratis No es necesario invertir Pero si queremos que nuestras ganancias vayan aumentando constantemente Pues es mejor invertirle un poco más de dinero Y con eso también estaríamos apoyando claramente el proyecto Ahora, ¿Cómo les vamos a comprar? Porque si le damos clic a comprar nos dice que próximamente Claro, a las 11 cuando ya están viendo este video Todavía tengo esa cuestión de que no sé Si se va a comprar con alguna Stable Coin O se va a comprar con el token del juego con CYT Así que me disculparán esa información, no la tengo en este momento Pero a las 11 de la mañana Cuando yo ya pueda hacer la compra Les dejo un comentario fijado Para que sepan más o menos Pueden comprar esto Listo Y ya con esto Vámonos a pasar a la preventa del token CYT Que ya les voy a mostrar como lo vamos a hacer Familia, si queremos ver toda la información Sobre este IAO del Coinary Token Lo único que tenemos que es darle clic En su página oficial donde dice CYT Y aquí vamos a ver absolutamente toda la información Sobre dicho token Lo único que tenemos que hacer es leer toda esta información Que ya les voy a ir puntualmente Como se está diciendo Y darle clic en APSwap Vamos a abrirlo de una vez por aquí Para yo mostrarles donde vamos a hacer Bueno, donde podemos participar de hecho En esta preventa Y con que tokens vamos a poder comprarlo Que de hecho pues aquí ya lo está diciendo ¿Cierto? Va a haber una oferta inicial ¿Verdad? Va a haber una oferta inicial de 110 millones de CYT Esto es lo que van a ser vendidos en APSwap Utilizando ya sea BNB o Genana El Genana es el token de APSwap Mientras que BNB pues es el token de la Binance Smart Lo único que tenemos que hacer es darle clic por aquí en Metamask Tener algo de BNB Yo en este caso tengo 1.37 BNB por ahí Para iniciar en esta preventa Y lo único que voy a hacer es voy a participar Y voy a comprar, voy a adquirir algunos cuantos ¿Sí? El precio del token como pueden ver El precio del token va a ser 0.01 Es decir, 1 centavito de dólar por cada token Lo que se va a pagar tanto con BNB como con Genana Ya saben, Genana es el token de APSwap Y va a tener una duración de 12 horitas 12 horitas en los cuales todos vamos a poder participar en esta preventa Y vamos a poder comprar dichos tokens de CYT De Coinary Token Lo único que tenemos que dar cuenta Algo bien importante que no he visto pues como por ahí Es que necesitamos, ¿cierto? Necesitamos hacer lo siguiente Esta información de que el 25% de los tokens van a ser liberados inmediatamente ¿Cierto? Y el resto, el otro 75% van a ser liberados en un periodo de 3 meses Es decir, mensualmente nos van a liberar un 25% Un 25% y luego otro 25% Para liberar el 100% ¿Por qué hacen esto? Pues claro familia Pensemos que van a entrar 110 millones de tokens CYT al mercado Entonces si eso logra pasar Pues puede que desplome el precio del token CYT Mientras que con estos 3 meses de prueba Pues digamos que se va liberando poco a poco Y el precio pues va a lograr estabilizarse un poco más ¿Cierto? Entonces ya nos vamos a ir directamente a la página de APSwap Vamos a darle clic por acá Y ya cuando estemos por aquí en la página oficial de APSwap Lo único que tenemos que hacer es darle clic en esta parte Es la página oficial, vea Es la primera parte que nos va a aparecer Es la primera pantalla, digámoslo así, ¿cierto? La pantalla de bienvenida aquí en Home Nos aparece este aquí Initial AP Offering 007 Y nos aparece Dragonary Vamos a darle clic, ¿cierto? Y una vez le demos clic Pues por aquí nos va a aparecer En este caso, en este momento Que nos ha salido todavía la parte de la preventa Cuando les aparezca la preventa Pues no les va a dar clic No les van a aparecer estos Sino que les va a dirigir directamente A hacer las compas Y aquí nos aparece realmente Absolutamente la misma información Que ya vimos nosotros Aquí en Dragonary Su página oficial Como pueden ver, ¿cierto? Entonces, eso realmente es todo Con la preventa Ya saben, yo me encargaríamos Para la parte de atrás Yo me encargaré de comprar Unos cuantos tokens también de CYT Voy a comprarme también Dos de estos paquetes, ¿cierto? Uno y uno De cada uno Y pues vamos a ver Cómo nos está yendo Recuerden que ustedes pueden comprar La cantidad de paquetes Que ustedes deseen Ya es cosa de lo que ustedes Quieran comprar Yo sí quiero invertir un poco Y en esta tarde Vamos a estar abriendo Estos packs En vivo Y en directo Por nuestro canal de Twitch Así que realmente Eso sería todo Por el video del día de hoy Familia, ya saben Más adelantico Vamos a entrar En directo En Twitch Para ver cómo está funcionando El juego Para ver Qué tal está apertura De los packs Para ver Para comenzar de una vez De hecho Para comenzar fuertemente De una vez con Dragonary Y bueno Claramente también Un poco de Axie Infinity Y vamos a ver si de pronto Logramos dar Para poder farmear También un poquitico En Plants vs. Undead Hasta luego muchachos